Vende pa' acá, ya ahorita la mejoramos, compre bebida, si te hace falta bebida Si yo no tengo ninguna bebida Va, tengo un solo Bueno, me llevas las bebidas porque yo no sé dónde están Vení Oscar, ven pa' acá Vení conmigo Una está ahí en el inicio, vos tenés la primera, ¿no? La del inicio, la tenés? La del relojito con las manitos ese Si, la de Dana Ven que compió Odín Y dejá las... Ah, le calzaba a Odín y pa' otra Vení, Odín está acá abajo ¿Qué per tiene en Odín, no? Tira la cabeza Tira la cabeza Para mi opinión siempre tiene que ir re En... RIP lo tengo en Zeus Yo no lo uso en Odín porque como estoy desbloqueando camuflaje Ok Acá está Oscar con el Z, rey es la gente, meh Se alcanza para Zeus Ah, sí, sí, sólo se revive con el Z, ¿eh? Se le dispara al que esté muerto y ahí automáticamente lo revive con... Ok Con bebida y la historia Sí, sí ¿Dónde está era la tuya? Por este lado, ¿no? Acá me perdí, boludo, acá Me falta Zeus Se le da un Z ese que está... Ahí, abajo del... Abajo del de fuego, ¿no? Sí, a ver ahí, por ese camionete Ah, lente, vamos a ver el de fuego Bien, me falta Ra, que bueno, ¿cuánto sale el de Ra? ¿Qué tiene el Ra? El de correr rápido Sí, sí Eso, muchachos Un bar abierto Un bar abierto Ah, si hubiese tirado un punto extra ya lo encontraba Voy a lanzar un mono aquí Suban, muchachos, suban Venga, por acá Venga, por acá Venga, venga Ven, este, trate de no quedar sin balas de la caja Que necesitamos para el paso de... No importa, estoy en munición ¿Dónde está el Ra? No, 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 no Yo estoy disparando de aquí, allá El cobonero también es mini, ¿no? No, no Este cuenta como petado Ah, mira Ah, mira Pero mira, con antes de dos y dos pa' un lado Dale, yo me quedo apuntando a este lado Oscar, apuntá acá al lado mío Ya, ya pasamos Vamos a saltar Te he visto más rápido así, mira No, dice Oliver, nos colaboramos con el zombie, por favor Yo me llevo a ese, a los tubos Ahora ese Este me va a estar sando ¿Dónde estás? Acá está, acá está el zombie Acá está abajo Acá abajo, vamos ¿No te veo? ¿Estás saltando? Sí Sí Vení Oliver, quedate ahora con el zombie Salva aquí Oh, chacón Listo Pase ese, pase que ya ha lio el zombie Mire ese con las fracas Con las fracas en disparelia de este tubo, mira ahí, ¿dónde está echando? Vapor No, espere, ese Son la de veneno no tiene que dispararles que se eche como agüita tiene que elegir más arte aquí es el otro bien arriba de todo como corno hicieron para descifrar todo esto arriba del todo, arriba de su cabeza no, porque no te dice nada lo que tienes que hacer en los papas no es como otros mapas que te dicen más o menos algo, una guía, te orientan si ustedes activan el botón touch, ahí les aparece como una mini pizza tu soberbia se consume ante las llamas ¿a donde? mire acá este, acá está el otro arriba, acá arriba excelente, aquí está el otro bien, y este es el último bueno, acá ¿cuál de los dos? ¿izquierda o derecha? no, el del centro, el azul ¿a ese que le disparé? si, si, ese bueno, no puedo tiene que darle mano pero es el azul ese ahí está ah ahora se llena ¿no? si, genial tenemos la sala de motores otra vez bien pensado ¿por qué estamos dejando entrar al agua otra vez? ¿no era eso algo malo? y digo, algo realmente malo todos tranquilos tal vez puedan soltar esto a nuestro favor me volvieron a desactivar los subtítulos, no sé por qué mira que pasó ah, pero nos cayó como anillo al dedo, necesitábamos pasar para poder mejorar el artefalt ok no me conviene mejorar ahora no, ahorita, ahorita ponen las 12 cuando ya estemos con los planetas finalizados que salir de acá, muchachos ya, vale, ya recogí los dos de aquí, vámonos ok, para que voy a mejorar, ¿mejoro mi arma o no? este, usted tiene liquidación de paca por medio no, pero con la de arma no, pero con la de arma no, mejoro la de la pata, digo ah, si, ya, 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 ya puede mejorar el hielo acá arriba este, donde está este está perdido por allá el hielo ah, de este lado ahora con la gamba de acá arriba acá ahí se escondeó, a mano jajaja ah, acá hay que perder bien, bien, bien listo ¿Qué nos está faltando ahora? ¿Los planetas? Sí, men, hay que recoger uno por uno y luego ya mirar el orden en el que nos los dé luego Bueno, eso pasa, mostrándoles por qué que nos los plazas Menen, no, unos que se ven conmigo para recoger los planetas y otros que le dispare a los planetas Sí, sí, yo disparo Yo me voy contigo, Holmen Vale, vale Oscar, en el cielo, men, si usted mira hacia arriba, en el barco, en el cielo, van a aparecer unos planetas Ah, yo estoy con vos, me quedo con el... No, el zombie lo tiene ese, ese va a dispararle, entonces ese se queda con el tono Bueno, entonces me voy con él, allá No, vamos, vamos, vamos Vamos que entre más seamos, mejor, más rápido agarramos los planetas Claro, eh... ¿A cuáles le tenía que disparar? No, pero ahorita, ahorita, tenés que apenas, apenas los de arriba Exacto Claro, sí veo los acá arriba ¿Desde dónde le disparaba? ¿A cualquier lado, no? Sí, de cualquier lado Pero con la Kraken Hmm... Con lo que sea, va, ¿no? Yo es que le apunte ahí en el que es ¿Cómo hago para llegar donde están ustedes? Espere, ya, ya nos encontramos, voy por usted Sí, suba la escalera lo más arriba, a la escalera de la... Aquí está... Oliver, no tiene escudo, mano. Igual. Muchachos te van a necesitar que me curan durante un minutico. Si es que dura el video y... 50 mientras la noche lo ordena. Tranquilo, yo aquí tengo bonito. Oliver, están sus salsas. ¿Qué? ¿Alguno tiene que comprar armas? ¿Qué, alguno tiene que comprar armas? No me llovo, no. Yo tengo que mejorar nada más la bazooka de esta. No, porque si alguno me tira regalo temporal mientras gravity hace eso, yo compro para ver si me toca la bazooka. Ya le lanzaron regalo, mano. ¿Ya está el regalo? Me pregunto si yo sabe lo que es la... Si, ya adelante, ya adelante. Si. Liquidación. Bueno, Oscar Oliver. Listo, muchachos. ¿Qué? ¿Qué? Hijo de puta, el zombie me volvió a parecer a mí, burl. Bara conmigo. sí ninguno tiene sonido tiro monos no tengo la lanche hay tirón podría caber en mi bolsillo no es que no quiera acerca de mis cositas estoy a favor de atacar indiscriminadamente siempre que yo no esté incluido ven y luna munición máxima es una monstruosidad pero al menos es nuestra monstruosidad no 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 ahí está ahí lo tengo vamos por acá sacamos unos de aquí que hay un caos ahí donde ves la cinemática esa que te dicen los planetas grady eh... allá en... en la bodega de carga ese y empieza a alumbrar que planeta es el orden el del agua el del agua bueno muchachos nos metemos por ese coso por el que le trae ok donde está el planeta pero a mi cada vez que le disparas al planeta me da la... de ese vámonos vámonos ¿viste? 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 suban suban los tubos ¿no? ahí está ahí está los tubos la... agua ahí ¿viste? 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 buenísimo salgamos de aquí en mi sentido ah... nos toca irnos para el inicio nos vamos por aquí Tiresen al agua y para que yo le traes ¿El escudo lo mejoramos gracias? ¿O no? Mucho tiempo, ¿no? Pues me he tomado unos 10-15 minutos ahí Esperando a que haga ese carro Quiero mucho orgullo No había como escapar de la ira de Valentina No, yo por el tema de la voz ahí Lo van a hacer caer, chaval No, mene, además van dos bazookas No creo que nos arrimen los zombis Muchachos, el planeta Hay que recogerlo tirándonos por aquí Listo, lo voy a disparar y ya Bajamos ¿Dónde está la caja? Acá abajo A ver, puedo dar mano No tengo tiros sin planeta Listo, ahí leí Tiresen Acá, acá está Acá están ustedes Caliente Bien Agárrenlo Ya, ya Talgan de ahí, talgan de ahí Talgan de ahí No tienes escudo Yo tengo un lag de esos ácidos Y yo, y yo Y yo, y yo Ese men es en No veas películas ese ¿Qué pasó? No sé, ahí viendo sus cocinadas mano No prácticamente un lag No Ya que es el Durano El Durano ¿Dónde está ahora? No, pero si tengo 25 megas No tendrían por qué tenerla Liquidación Men Estamos muy retirados mano Claro, para mí es que es por eso que la están Ya la, me imagino que la agarraron con Morado Oscar, Menni, Oliver Muchachos, si ven un planeta morado En el cielo, morado grande Le disparan por favor Me avisan y le disparan Acá está, acá está Ah no, no, morado no Hay uno Naranja No, no, ese no, ese no ¿Dónde está el morado? ¿Qué se esconde? Hay que mirarlo entre las nubes ¿Qué se esconde entre las nubes? Ay, mi amigo con bolas de fuego Me alegra verte de nuevo Ah, ya lo vi, ya lo vi Ah no, se mueve ¿Tienes zombies ese? ¿Sí? Vale, me detrás de dejar uno porfa Ah, listo, listo Listo, véalo allá Oscar Véalo allá, men Allá donde estoy disparando ¿Si lo ves? A la izquierda No, no lo veo, eh Allá, allá Para que me están pegando los zombies Ya le ve, ya le ve ¿Veiste? Mire, fíjese Fíjese allá, Menni Estoy disparando ¿Si lo veo a la izquierda? Ah, sí, sí lo vi Ven, ven Ven Esto, vamos, vamos Estamos por esta puerta Acá está Oscar, acá está bien Ahí la barra Bien, tragamos, tragamos de aquí No se puede No se puede Eh, eh, eh Debe valer una fortuna Listo Vamos por Skull, ven Para que no No nos vayan a unear Y Hay que dispararle un planeta Que sane el agua, muchacha Ah, yo tampoco tengo espull Vamos, vamos por Skull Oscar, el planeta cae aquí, men Encima de este barco aquí en todo se ha roto Ok Ahí cae Ahí están los retornos Ahí vamos por el Tengo las manos Una barrera defensiva móvil modificada Listo Si tan solo pudiera describir Si tan solo pudiera describir ¿Ahora alguno le regala un regalo temporal? Mire, el mío se acabó ¿Alguno tiene regalo? Yo no Yo no Oscar ¿Qué regalo temporal? El relojito El relojito El relojito Ya lo tiré yo, eh El relojito ¿El verde? Si ¿El verde? ¿No te quedó? ¿Está activado todavía? Está activado, está activado Me queda tres cuartos O sea No, un cuarto me queda, un cuarto Oscar, sea atento que ahí cae, mano Voy a dispararle y ya, no El relojito Me escondió Ahí cae, mano Listo, ya lo tengo Excelente Listo, si quieres fukitear Casi no me queda munición Voy a tener que ponerme creativo Nos metemos por aquí muchachos, por el teletransporte Vamos, vamos, vamos Mira, vamos Hay que saltar para cogerlo muchachos Está arriba de ustedes Hay que saltar para agarrarlo Bueno No me tocó No, es lag Listo Bien, bien, bien lo agarraron Lo agarraron No, no Si, si, yo lo agarré Lo agarré Si, si, lo agarraron Hola, hola Muchachos, salgamos de aquí, vámonos para el inicio, tenemos que ir al inicio Ehh... ¿Ese tiene zombies ese? No, aferrado a tu mismo Matemos estos muchachos, esperen, esperen, devolvacen, devolvacen Matemos este y... Ehh... Con el bazooka, bazooka o Kraken Se le acabe el regalo, Oscar O lo que sea ¿Cuánto falta para que te le acabe el regalo, Oscar? Eh, ya se me acabó Ah, vale, no, entonces no podemos mejorar, vamos Nos va a ir mal, yo no tengo balas Yo tengo... 4 y 22 Y... Tienes la munición Tienes la munición Tienes la munición Espera a que se te quede el regalo tuyo Exacto Ya, ya, le falta un poquito Te amo, te amo, te amo, te amo, muchachos No tengo munición No perjuano, está colapsando VENDER, VENDER, VENDER Espera, no, eso no está bien Espera, no, eso no está bien Espera, no, eso no está bien Voy a lanzar un munito Munición máxima Ah, que lindo ¿De qué? Después me acompañan a Raz y compro el de la... Corre rápido Ah, vamos, vamos ¿Dónde está? Oscar, vámoslo bien Estoy en popa Ya que tengo un poquito del arma Ah, ya, ya Mira, acá abajo Baje, baje, vamos Te sigo, te sigo ¿Quién tiró munición, Oliver? No, Oliver no Si soy cruce de lanzar una munición Este está atormentado Te perdí, boludo No sé dónde estás Acá estoy, acá estoy Sigue mi voz Aquí está Raman Bien Bueno, ya tengo las 4 percas Bien Bien Ven, mate, mate Mate, 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 Oscar Para que haga dinero, man Al menos haga Haga otros 500 Entonces Otros 500 Eh... Jorge, ¿Dónde estabas para mejorar? Creo... Voy a mirar, voy a mirar ¿Dónde está? Creo que está abajo En donde estábamos En el... En el... ¿Cuánto sale para mejorar el lanzacohetes? Sí Vale 1.000, vale 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 1.000 con el chicle de ese Claro, parece que esperar Cuando yo tire el chicle Mejoramos dos veces cada uno Y salimos Exacto Eh... Muchachos Está en sala de turbinas El pack a punch El regalo, cada uno se me recarga ¿Tienen zombies? No, yo no tengo Pila Vámonos de aquí, Oscar Vámonos para el pack a punch Uy, que lag que tenés, boludo Si, mira ahí me empezó Lucas ¡Lucas! 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 Esperen un poquito Estaba dentro de esas pared mano No, no pause, no pause, boi No, 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 no No, 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 no No están jugando Pensé que Lucas estaba jugando a la play Ah, está dormido atrás mí, mirá, mirá lo que lo vi He dormido en mi cama, me vi Ya tengo regalo muchachos, están todos abajo No, ¿a dónde está? En sala de turbina, ¿dónde está ese? Ese está en el inicio, ¿cierto? Sí, para que me tome el viaje rápido Men ese, usted debería mejorar de último ese, porque usted tiene más dinero Ah, ¿sí? Mejoré por decir Oliver y Oscar de primero Y ya nosotros de último, me alcanzaba a ir para Paco Bueno Si usted lo dice No, pero podemos pasar de ronda Y puedo tirar otro No, ya es demasiado generosidad No se siente tan generoso No, no estoy tan generoso Mejor entonces la bazooka yo Si, dos veces la bazooka Vale No, no, no Meta la Kraken y la bazooka una vez Y ya luego lo que le quede dinero Si se lo metía a la vez Ah, una vez cada uno y listo Eh, bueno Tira regalo Gravity Listo Listo Me enregla lo activo Listo Listo Ahí va Listo Mejor en uno de estos No No, no No, no Yo mejoré ya una vez la Kraken y le voy a morir una vez y dos veces la... Dale, mejorá Gravity Espérame que estoy interrumpida y me la saca volumen la mente Usted está acostumbrado No sabía, Manu, que había empezado este banco en su alma Dejenme una Agarrenla No la puedo agarrar, el lag No la puedo agarrar, el lag Ah, me voy a hacer los 5.000 Vean los huecos Que lag tan horrible Bueno muchachos Están listos Están listos Quiero ir al inicio Quiero ir al inicio Quiero ir al inicio joven Que no me está faltando ahora En el sol, el sol que es el último Tienen el cetro todos cargados Si, si Vale Muchachos Dos para atrás cubriendo Exacto Dos para los glaciales Y dos para los homens No, pero igual yo lanzo monos Lanzan monos Cuando estemos haciendo la glaciales Lanzan monos Claro Uy, que lag que tenemos Uy, que lag que tenemos Todos tenemos monos Si Nunca Nunca lo he hecho con todos estos monos No, no 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 me deja subir Júrame muchachos No me deja subir el like Ya estoy Paro, paro muchachos Paro aquí, al orbe Paro apretado Olio, saque el suyo Saque su seto Mire, muchachos lo que va a hacer Olio Bueno Cuando a ese le acabe Cuando a ese le acabe, sigue usted Listo Después sigo yo, no es cierto? Si, si, cuando a ese le acabe Atento, atento Tirado un mono Si, yo lancé, voy a lanzar otro Lleva Espago Dispárese Oliver, lancé un monito hacia atrás Por favor Salí del bus Los hay después Sigue, siga, siga Muchachos, lancé un monito para atrás Este sigue usted aquí Este Ya se me cago, si me cago a mi Sigue este Sigue este El máximo Ay, se me terminó Bien, voy yo, voy yo Oscar, hay que darle con la Kraken La Kraken a los Glaciales también Ah, dale No 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 El gas Muy Patético Aquí viene el engendro de cuatro patas Corran, corran, falta uno Tira monos No, ya, ya, tira Completado Bueno, tengo miedo El lag es horrible Para ir a la bomba y así Yo te curo Listo muchachos, están listos Tienen escudos reparados y todo Vamos Vale Mira, pasamos ronda para empezar con Moon y yo también Cúrame, cúrame Muchachos, yo miro al guapa Listo muchachos Demol de aquí, cuadro apretado en este círculo Muchachos, si nos vamos a la Uy, no tengo escudos Esperen, esperen, voy por el escudo Vamos, vamos ahora aquí, vamos Sigan disparando, la ceguera se irá Doble puntuación Cuadro apretado en este bama ¿Ya estamos en el buffy? Si Tenemos que caminar hasta la luz Tienen que nadar con la luz Si a la luz le aprieta cuadrado ¿Aca hay que disparar con la Kraken o con la bazooka? Menden Con la bazooka loco El team de la bazooka, hay que dispararla loco Ustedes le dan a loco Los de la bazooka, nosotros los cubrimos Ustedes dos Cuadro apretado muchachos Cuadro apretado ahí ¿No me están dejando darle? ¿No me están dejando? Alguien te le metió a la... Oscar, por eso ahí Le la metí a la cabeza y me tiré Pero si, me están tapando todos con el escudo No, 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 se tapa Ahí está Madre mía La cabeza empurreada, eh Esta primera fase se lo hay que sobrevivir Si Oscar Si Al ojo se le da después de la tercera fase Hay que matar zombie no más Listo Claro Y sobrevivir Dale Hay que... Tornarte para tirar monos Estabamos dentro del... Avítene 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 Bueno, tiro yo primero los monitos Usted dígame Había... Algo familiar Oscar Lo lanza cuando... Usted vea que salen arañas Lanza un mono hacia donde está el paca De acá abajo Bueno, vos decime Vos decime Vale Igual ahora hay que sobrevivir nada más, no? Si, ahora hay que sobrevivir Si, ahora hay que sobrevivir O sea, aquí no tiro monos todavía No, bueno, se hagan los granos Listo Cuando salgan las arañas Bueno De resto no De resto guardelo Déjeme matarla con la alemana la araña No men no No man Aquí hay que sobrevivir Esta arma no... Siempre la busco Nunca me toca gravity Igual la alemana Si En ahí me toca demasiado Y ahora que estaba buscando la bazooka Me tocó esta tres veces Y me la quede Ya está No más medicina por esta noche Ya yo si quieres campeamos Campeamos acá arriba Y no dejamos que nadie nos suba Bueno Nunca he peleado Contra un ojo gigante Antes Yo cubro esta subida aquí Curando Mirando hacia allá Y la escalera para subir Y ya Mami 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 está arriba aún. Oscar, cuidado que por la parte de atrás, en el medio, se le sube. Sí, sí, sí. Todo lo que dejan para recolectar no alzo nada, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Viste que te dejan partes de... para recolectar eso? No, no, no agarra nada. No, eso ya no sirve, ven. Ya no nos dejan llegar a la mente. Ah, lo libera ahí. Ahí está la araña. Listo, Oscar, lancio un... lancio un bonito, ven. Sí, soy una araña. ¿Tiro otro? No sé, ven. Ahí tira otro mono. Está muy acostado con zombies y si no... No, guarde. No, ya tira. ¿Quién sigue con mono? Sigue con mono. Sigue, sigue. Oh, no le disparen a la araña, por favor, de los tíos. Ah, pero les hubiese dicho que le disparen a la araña. ¿Quién sigue, muchachos? Yo no tengo más mono, eh. Este, sigue usted este. Vamos a obligar. Tiro yo, tiro yo, tiro yo. Ah, ya tiré. Ah, ya tiré. Ya tiré. Ah, no, no tiré, se lo cancelé. Claro, Luna, claro, Luna. Déjenme esta araña, por favor. Ay, yo no he matado ni una arañita, man. Porque hacelas a este que quiero. Pero, ¿quién es el de la bazooka que me mata todas las arañas? Jajajaja. Muchachos, muni. Muni, muni carpintero. Agárralo. 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 No puedo, el lag no me deja. Ya, ya, ya pude, ya pude. Bueno, muchachos, vamos a... Campear. Vamos a ver a esta parte que hay que ir. Arriba, mano. Arriba, ¿no? Dos idos. Dos idos, muchachos. Dos pa' acá y dos pa' acá. Yo pudo aquí, con alguien. ¿Quién está conmigo? Yo, yo. Va, Bolívar. De este lado... Vení de este lado de abajo. Lanzámonos, Oscar, cuando salga la araña, mano. Bueno. Antes de... Vamos a matar. Disparé un ratiquis de oliva y yo. No gasto la bala de la Kraken hasta que no nos lleven. Yo los mato con la... ...la limón. Ah, bueno. Bueno, ahora sí. Ahí está. Un maldito. Ahora sí. Un maldito. Ufff ¿Quién lanzó un mono? Yo ya lancé ya Vale, vale Ahí lanzo el otro Bueno, yo ya lancé los dos míos, ya no tengo más Vale, ¿cuántas grañas han salido? Una pena, ¿cierto? Yo vi una nomás Vale No he visto ninguno ¿Quién va con los monos? ¿La Vicky? A mí sí me cago, eh Yo ya, yo ya, yo ya, yo ya Yo ya lanzo Acá está la arena No voy a disparar, no voy a disparar la arena No Para el centro, para el centro Con el centro muchachos Voy, voy con el centro, yo el centro Como eres una luchadora formidado Bueno, ¿sacaron los tres el centro? No, yo no saqué el centro Voy con mono, curame en un momento Voy con mono Venga ¡Cuidado cuidado por los que... ...vuelas a... Ve el que sigue, el que sigue con mono Yo ya no tengo mono, no tengo mono yo Eh... Oli, oli Oli... Vamos para abajo, muchachos no, vamos a ir acá yo también, quedo ahí quieto voy a necesitar más munición, más pronto que tarde tengo un mono señor García tiro acá está el muñeco Mundo encajado T Guapo, guapo. Sí. Bien, Muni, Muni Carpín. Cero. Cero. Mira adelante. Sí, te adelantaste, ¿no? Araña, araña, atraves. Tira mano. ¿Cómo diablos te atreves a buscarme? Ya no todo matarte. Nada puede. Gracias, gracias. Muy bien. Munición máxima. El carpintero es para el escudo, ¿no es cierto? Sí. Sí, el carpintero es para reparar el escudo. Oscar, men. Oscar y Oliver. Paralelen a la lado. Sí, yo la he parado. Mira, vamos acá. Mire ese, usted y yo, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Acá, acá ese. Pura usted mirando hacia la munición, ¿no? Ese y yo, puro, mirando hacia el carpintero. ¿Yo miro para el carpintero? No, no, no. Usted saque la bazooka y dele al ojo cuando él haga el ataque. Cuando él dispare el rayo escudo. Acá, acá, venga. Estáis para el resucido. No vas a llorar, ¡mercados! Pura menos, muchachos. Este es un ruido demasiado largo. Estoy cero. Porque yo no puedo mover. En media hora lancé el mono y apenas lo soltó. ¿Por qué no me puedo mover yo? Porque se congeló porque te pusiste adelante del... Acuquille, acuquille. Aquí lo congeló. ¿Tienes que tiraste? ¿Tienes que tiraste mono o brote reciente? Sí, ya, ya tiré otro. Bueno, ahí estamos. Me lo cargo volando. Buena, muchachos, buena, buena. Eh, alguien que lande un mono hacia atrás, muchachos. Mono hacia atrás. Tiro yo. ¿Tienes que lanzó un mono hacia atrás? Tienes que lanzó un mono hacia atrás. No. Listo. Acá está, acá está. No se la verdad ahí, carajo. Que gran. Que gran, muchachos, increíble. Excelente, otro mono hacia atrás, ¿eh? Tiro. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Usted díganme cuándo te irmona Tira uno para el fondo Láncelo para el fondo, no por donde el ojo sale, sino aquí atrás Se le enteren al ojo Me dio un camuflaje de Mastastar, no sé qué No moriré, no moriré Estoy congelado yo No puedo, no puedo Lo cojillo, lo cojillo Lo cojillo Váyalo Mono Yo estoy congelado Es muy grave Tienes que escuchar para que se congelen Ahí está ¿Por dónde está el ojo ahora? El ojo se muere, ahí Allá bien Voy a lanzar uno pero el área no me va a dejar Si lo lancé pero cayó acá frente No, estoy ya con el fin de interrumpir Si Siempre hay que disparar el ojo cuando tire el rayo nomás Cuando se mueva Cuando se mueva Si, si Ahora 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 Vamos a la 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 Tiro Tiro yo? Tiro yo mono? Ya tiré, ya tiré Avísame vos cuando tiro yo Van a matar mano por el lag Tira el mono para atrás Me ve que Me quedé sin Sin bataria en el control El pedo Pero we just pico Si Oscar cuando el ojo empiece a hacer un sonido raro Ahí es cuando todos tenemos que darle al ojo Vale Vale yo lanzo No atente No dejen lo que quise hacer Cuando hagan la calle Mira que este Quien lanza? Ya lanza Ya lanza Ya lanza Ya lanza Me puedo lanzar mono mano Alguien que lanza un mono que a mi hombre le deja lanza Al ataque Ya lanza Ya lanza Ya lanza Ya lanza Cuando La lanza Tirala hacia el saco Todos Todos del en el ojo Ah no 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 No, 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 no Ahora hacen balas Menjo, ¿estoy bukeado o qué? No escucho el tonido de... Tira el mono, tira el mono Tira el mono, tira el mono Ahora, disponele Listo ¿Quién más tiene mono? Nadie más, ¿no? Yo no tengo mono, no tengo mono Oliver, Oliver tiene Si, ya tiro, ya tiro No me quedo Ya te queda Tiro yo No Ya tiene, ya tiene No, yo la agarre, yo la agarre No, agarraron antes, creo Listo, dispárenle Bien Bien, voy con el mono Voy a mirar si nos quedamos Tira el sol, tira, tira, tira Hay que dispararle ahora Ahora Denle, denle ustedes al ojo Yo les ayudo con la arana Ya no tengo mono Voy con mono, voy con mono Ya, ya lanzen uno Que buen truco Me quedan cuatro balas Que no, no gasten balas Muchachos En los padres Hágale que yo los trato de cubrir Listo 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 Siempre caigo Listo 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 Creo que me voy a arrimar un platito pero total ahora es que esperas que termine la cinemática si esto va para el canal de youtube carle osea vuelvo y y hacemos el vlog yo me tengo que dale, no diramos te vayas te vayas jueguen mis tiaos jueguen mis tiaos si dejenme ver la cinemática yo en la cuida son las dos y media no es tan difícil el easter egg osea es tedioso que tenes que esperar un monton no, este easter egg es complique si usted no trae nada de lo que nosotros llevamos de monos y bazookas se vuelve duro si claro bueno hagan un trofeo y se abandonan el barco el barco y ahora pegan una tarjeta de visita por el sitio sin morir todo volvi a ser como era antes nadie lo sabra nadie lo sabra nadie lo sabra nunca es un lugar que has visitado no solo lo he visto al día Oscar no tiene los DLC no, no me faltan los DLC no me compre los DLC pero me compre, viste, el Mother Warfare si los malos están es muy probable que papá no me gusta el Mother Warfare yo lo tengo ahí el Mother Warfare es para los que le gusta el Multi cosas así yo no estoy llamando el Multi yo soy más que todos zombies yo soy casi solo zombie si si jugaron ustedes el World War 2 no tengo no me no lo tengo el World War 2 no no si no tengo ni ese ni el Infinity pronto tendré el Advance ese lo quiero hacer con este ese me encantó ganó la 360 ese yo no he jugado nunca tampoco pero pienso usted tenía el Infinity y lo borré ven a mi el Infinity no me gustaban los zombies los easter eggs son muy buenos no, a mi no me gusta ninguno el Multiplayer es malísimo me acuerdo porque es que es muy futurista o acá la es que es un futurista ah me dieron uno con todo eso ha visto ahora ah mira un Dark Cosmega me dio un Dark Cosmega me dio un Dark Cosmega me dio un Dark Cosmega no tuve que ganar deshacerlo sin morir